Y seguimos en el programa Gente Caótica Y antes, meninita, hay que enviar saludos a toda la gente que sintoniza el programa a través de internet Yo quiero enviar un gran saludo para mi amiga Raiza, que nos ve desde Argentina Te cuento, ella siempre para ingresando a kaostv.com Entra a Youtube y nos ve los reportajes Y un saludote para ti, Raicita, que siempre estás en sintonía del programa Bueno, yo quiero mandar un saludo pues a mi hermana Que ve siempre por la neta ahí el programa de Kaostv Y sobre todo para mis primos, para mis tíos que están en Lima Y checan por ahí por la neta a Kaostv Y me comentan, ahí me mandan la buena vibra por la neta Ahí está, ahí un saludo para ti y vos, o sea, sos una boluda Pelotuda Sos una pelotuda, chinito, chinito, una pelotuda, un pelotuda, chinito Un pelotudazo Un pelotudazo Y también por supuesto a la gente de la Universidad Católica de Lima Que también venga el programa a través de internet A la gente de Tingo María Y de repente me imagino de todas partes del Perú que visitan la página web Porque diariamente tenemos centenas de visitas Y de verdad que la página web es todo un caos Todo un caos y todo un éxito Éxito, éxito Bueno, ahora sí, a contarles que estuvimos en la fiesta del Sunset Party Cuéntanos, menita, tú que estuviste por ahí Con quiénes bailaste y a qué gente encontraste Bueno, estaba con un chino más perdida que bueno Pero agarra tu micro, Peme Agarra tu micro, venga ya Cuando estábamos ahí, después del matrimonio de la hermana de Álvaro Porque se casó la hermana de Álvaro El hermano de Álvaro se casó Nos fuimos ahí al Sunset Party un ratito a pasear con toda la gente Pero no te separes de mí, pero ahora sí está que se va, Melito Te quieres escapar de mí Una música alegre para ver Una música de fondo, Chinito Ahí está Vaya, vaya, vaya Vaya como una muñequita Bueno, nos fuimos ahí Pero antes de agradecer a las empresas que confían en nosotros Por supuesto A Tiendas de Panther Girón Ayacucho 550 Ya saben que si de vestir bien se trata Tienen que visitar Tiendas de Panther Deja atrás lo común 500 Ayacucho 550 Una ponchada, Chinito ahí Hay politos Claro, pues Tiendas de Panther Girón Ayacucho 550 Deja atrás lo común Y yo quiero agradecer a Brencas Tiendas Brencas Que se encuentra ubicado en Girón Aptado 1026 Así que tú ya sabes Que quieres vestir el último grito de la moda Tienes que visitar a Brencas Porque vende todo tipo de ropa Y sobre todo Accesorios Para que vayas ahí Complementadita con tu cartera Tus obsequios Eso lo sé que ya saben Tienen que visitar Brencas Girón Aptado 1026 ¡Hasta Melina! Tú te hablas como un loro Dios mío Antes Melinita Nos olvidábamos Nos olvidábamos Que enviar un gran saludo A Chinchito también Que ve el programa desde Alemania Un bueno queño en Alemania Así es A toda la gente que sintoniza el programa Por todo el mundo Dios mío Ahora con la maravilla del internet Pues llegamos a cuantos lugares De todo el mundo Así que Chinchito Un gran saludo para ti Hasta Alemania Si ve el saludo Ahí está ¿Cuánto nos lleva? Fue Chinchito por allá Claro, por Alemania Y un saludo también para la gente Que nos ve en Japón También hay comentarios de Japón Hay guamuqueños que están por ahí Gracias por a todos los monales Ahí está El programa llega a nivel internacional Dios mío Caos TV crece Crece Caos TV crece por ti Crece, crece, crece Así es, así Bueno, ahora sí Hay que ver el bloque del Sunset Party Y pues un gran saludo A toda la gente que sintoniza el programa Y nada ¿Qué más hay que decir? Y todo lo demás Pero mándale beso Mándale beso ¡Hala! Ahí está La gente extrañaba en la ALAN Uno, dos, tres ¡Hala! 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 No me ponches Parece una murciélaga Sí, mi polita Ahí en todo Todo está Ya, a ver Un, ala Un, dos, tres Y mandamos el bloque con el ala Un, dos, tres ¡Hala! Adelante con el bloque ¡Hala! ¡Hala! Nosotros somos del Caribe Oí, pero Sufremos Si tú supieras Lo que se siente Estar sin ti Regresarías No soportarías Permiso Hola a todos los chicos De Kaos TV Bienvenidos A este bloque especial Sobre todo Para los chicos Que han venido El día de hoy A disfrutar De la fiesta Summer Party Aquí en los portales Como podrán chequear Chinito en la piscina Ahí está Que nos espera Todos los patas Que han venido A pasarla súper bien Con sus amigos Enamorados Y de grandes personas Que han venido A pasarla bien Esta fiesta El día de hoy Va a mostrar Chicas Modelos En bikini Trago De todo Así que no se la despeguen De Kaos TV Y se emociona Suena Lo que no sabes Tú Lo que no sabes Tú De mi amor Eres tú De mi amor Eres tú De mi corazón Me late Solo Cuando miras Y se emociona Suena 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 Todos los chicos Para que ustedes se ganen Nos encontramos con Liz Liz ¿Y por acá? Precias Precias Apérate más un poquito Liz No importa Mohamed Dime ¿Cuántos tallitos tienes? 17 Muy bien ¿Y tú? 18 ¿Qué signo eres? Para todos los chicos caóticos Ahí que quieren Scorpio Scorpio Y dime ¿Qué tal el remojón? Rico ¿Qué tal? ¿Qué tal estás pasando el día? Súper chévere Les recomiendo que ven acá A divertirse A mojarse ¿No? A tomar un poco de bebidas Y a pues A divertirse A disfrutar con las modelos A disfrutar con las modelos A disfrutar con las modelos Claro Claro ¿Y ustedes van a atender a los chicos que vengan? ¿Los van a recibir de la viajada? Nosotros somos Pasen Le damos todo A grabar todo tu trago Tu bebida Una invitación a toda la gente que venga Pues porque estás pasando la monstruo Tú y toda la gente que viene Una invitación a todos que vengan Que sea de lo mejor Y cada Estoy pasando Monstruos Monstruos Muy bien Un saludo para los chicos de Kaos TV Y en los Kaos TV les digo que vengan acá En el local Está súper chévere Que pucha Hay unas súper bebidas buenas Y que no Que se van a remojar un poco la piscina Vamos a aventar por ahí Un saludo para Kaos TV Un poco de agua No se da aire Por supuesto Vamos a aventar Vamos a venir a mi cámara Después Pula y la aventar Con la cámara y todo Vamos a ver Que la saca Raca, traca, traca de caraca Yo soy el balaco Bueno por acá tenemos a otro anfitrión Cuéntanos a todos los chicos tu nombre ¿Y qué estás haciendo aquí? José Manuel Soy de Barman Muy bien Cuéntanos ¿Qué estás preparando? ¿Qué has preparado a este nombre? Un trago tan elaborado Si tú supieras Es vodka y Tampico Muy bien Y la puro Rubio y blanco ¿Cómo se prepara eso? Cuéntanos un poquito la reproducción Para copiarnos allá los recados Hielo en la coctelera Un poco de vodka Y sacudirlo Y al final el Tampico ¿Todo para chicas? Sobre todo para chicas Pero ni creas Hay de todo hoy día Hay de todo Pasitos Y tú como buen barman ¿Sabes preparar piscos o no? De hecho ¿Qué es lo que más te gusta De los tramos preparados? El chicha sour Que está de moda ahora en Lima Este es el con el que llegas al piso Sí Cuéntanos Saludos para Caos TV Lásima que Álvaro No está acá Pucha Álvaro Vuelve Hoy se casa a su hermana Te cuento por eso Que tiene que ver Ah ya Entonces aprovecho con la bola Bueno continuamos aquí En la fiesta Vamos a ingresar Donde están los chicos más guapos A hacerles una entrevista Por ahí A ver acá tenemos un amigo Hola cuéntanos tu nombre ¿Qué tal le estás pasando? Vivante a la zona Acá está pasando la p*** Ya saben ustedes Acá justo Acá divirtiéndome Lo máximo Te cuento que es la primera vez Que Caos TV Trae sus cámaras A un evento así Cuéntanos más o menos De qué se trata el evento Bueno el evento Estamos orinando con mis primos Este es un evento de verano Pero ahí vamos Ah donde hay chicas Trago De todo Sí hay de todo Trago De todo Una invitación a la gente La verdad La verdad De las nueve de la mañana Ustedes han madrugado Para venir a la fiesta Sí la verdad es el evento De mi amigo Tengo que un poco apoyar Para apoyar Muy bien Apoyando Pero estás divirtiendo también Claro de paso De paso De paso ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta? ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta? El trago Las chicas La piscina El ambiente Las chicas Con la fiesta Con los amigos Con los que comparto Todo bien ¿No? Muy bien Gracias Un saludo para Kaos TV Saludos para Kaos TV Chévere Bueno gente de Kaos TV Esto fue todo por hoy Porque estuvimos pasándola súper bien Con todos los chicos Que han asistido Al Summer Party Si no me equivoco Si pronuncio bien Al barito Me voy a corregir Ya por allá En el estudio Bueno nos vamos a despedir Con un beso a todos ustedes Y esperando que hayan disfrutado De este gran bloque Esto es Kaos TV